Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabíais que la compactación es una unidad de obra que podemos encontrar prácticamente en casi todas las construcciones tanto de ingeniería civil como de edificación? Vamos por tanto a intentar explicar qué tipos de compactadores tenemos en el mercado. Para ello vamos a tener los siguientes objetivos. En primer lugar trataremos de entender qué es un compactador y los tipos de fuerza que puede aplicar. En segundo lugar se trata de tener una panorámica general de los distintos compactadores atendiendo a las clasificaciones que podemos dar en función de sus distintas características. Y en tercer lugar trataremos de entender que cada compactador será adecuado sólo bajo determinadas condiciones y por ello hay tantos tipos en el mercado. El contenido del objeto lo hemos dividido en tres partes. En primer lugar definiremos lo que es un compactador. En segundo lugar hablaremos de los tipos de esfuerzo de compactación que puede dar el compactador al suelo. Y en tercer lugar hablaremos de unas clasificaciones que podemos dar a estos compactadores atendiendo a diversas características. La norma UNE nos da una definición de lo que es un compactador. Sería aquella máquina autopropulsada o remolcada sobre ruedas, rulo o masa diseñada para aumentar la densidad de los materiales por peso estático, vibratorio, impacto, amasado o combinación de todos estos efectos. Por lo tanto la propia definición nos adelanta cuatro tipos de esfuerzo de compactación. En primer lugar el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical es el debido al propio peso. Serían tensiones verticales que comprime en el suelo. En segundo lugar podemos ver el esfuerzo de amasado. En este caso existen tensiones en al menos dos direcciones principales. El esfuerzo de impacto que tiene un efecto a mayor profundidad más que el estático. Lo que hace es propagar una onda de presión hacia abajo de la capa. Y el esfuerzo vibratorio sería una sucesión rápida de impactos. Que busca reducir el rozamiento interno entre las partículas favoreciendo de ese modo su densificación. ¿Cómo podemos clasificar los compactadores? Bueno pues de distintas formas. Podemos clasificar los compactadores atendiendo al modo en que se trasladan. Existen compactadores remolcados. Compactadores autopropulsados de conducción manual. También podemos clasificarlos atendiendo a su principio básico de trabajo. Compactadores estáticos, vibratorios de impacto. Atendiendo a su herramienta de trabajo. Tendríamos rodillos lisos, patas apisonadoras, ruedas neumáticas, bandejas vibrantes, pisones. O podríamos también atender a la morfología o a la arquitectura de la máquina. De forma que nos encontraríamos con compactadores tipo triciclo, tipo tándem, de chasis articulado, monocilíndrico, mistos, etc. Así por ejemplo nosotros podríamos definir completamente un compactador diciendo que es un compactador autopropulsado, vibratorio, de patas apisonadoras y de arquitectura chasis articulado. Y con eso habríamos definido perfectamente a dicho compactador. Vamos a ver en algunas transparencias algunos de los tipos más habituales que podemos ver. En esta primera transparencia están los compactadores estáticos. Aquí en la parte superior izquierda vemos un compactador estático de rodillo liso. En este caso tipo triciclo. Estos compactadores, las apisonadoras, ya no se utilizan. Fundamentalmente debido a que los compactadores vibratorios son mucho más eficientes que los estáticos. A su derecha podemos ver un compactador estático de neumáticos. Esta máquina es muy habitual sobre todo en la compactación de aglomerado asfáltico, aunque también puede compactar tierra. En la parte inferior podemos ver una máquina remolcada. En este caso sería una máquina formada por dos cilindros sobre los que hay unas patas apisonadoras. Esta máquina recibe habitualmente el nombre de pata de cabra. Y a su derecha podemos ver una máquina autopropulsada, también sobre cuatro rodillos, con patas apisonadoras. Y en este caso con chasis articulado. Esta máquina en el argot a veces se denomina como compactador de alta velocidad porque la velocidad de trabajo es bastante superior respecto a otros compactadores habituales. En la siguiente transparencia hemos colocado algunas de las máquinas vibratorias habituales. Quizá en movimiento de tierras la más habitual es esta que vemos en la parte inferior izquierda. Es un compactador vibratorio de rodillo liso. En este caso con chasis articulado. En la parte superior izquierda podéis ver un compactador de rodillo liso tipo tándem. También tiene un rodillo delante y otro detrás. Este también es habitual verlo en la compactación de aglomerado asfáltico. A su derecha nos encontramos con un rodillo vibratorio remolcado. En este caso rodillo liso. Podemos apreciar este motor que es el que permite darle la vibración. Y en la parte inferior derecha podemos ver un compactador, en este caso autopropulsado, en cuyo rodillo existen patas apisonadoras. También es, como hemos dicho, vibratorio. Y en esta transparencia lo que hemos querido colocar son máquinas pequeñas o de conducción manual. Por ejemplo, aquí tenemos un compactador vibratorio de rodillo liso. Aquí tenemos una bandeja vibrante. Esta bandeja vibrante la podríamos adicionar, por ejemplo, al extremo de un brazo de una retroexcavadora. Y podría servir para compactar fondos de zanjas. Compactadores de, en este caso, tándem de rodillo liso. Estos son para obras muy pequeñas. Incluso podría tener patas apisonadoras. O compactadores de impacto. En este caso son saltarinas o ranas en el argot. Que sirven para compactar pequeñas unidades de compactación de obra. Como conclusión, podemos decir, en primer lugar, que la compactación mecánica de un suelo puede realizarse mediante una combinación de distintos tipos de esfuerzo. En segundo lugar, decir que los compactadores pueden clasificarse desde distintos puntos de vista. Pueden ser estáticos, vibratorios, grandes, pequeños, autopropulsados, remolcados. Y por último, quizá, la idea más interesante es decir que cada compactador será adecuado para determinado tipo de suelo, condiciones de trabajo, volúmenes de obra, etc. Muchas gracias por su atención.